Buenas tardes a todos, hoy tenemos el webinar ¿Cómo medir la consistencia de un trader? La palabra consistencia es algo también muy manido y muy repetido respecto al trading. Necesitamos definiciones más precisas. Pablo Ortiz hoy se mojará con varios algoritmos que expondrá para medir de forma concreta la consistencia de cuentas de trading. Estos algoritmos serán válidos para concursos, para medir los propios resultados y los de otros de una forma comparativa. Elaborado sobre funciones objetivos que le han funcionado en la optimización, Pablo Ortiz cogerá estos algoritmos y los usará para el análisis de cuentas de trading, dando ejemplos concretos y de forma comparativa. El ponente de hoy, como ya he dicho, es Pablo Ortiz, conocido como EA Billionaire. Pablo estudió física y matemática por las universidades de Heidelberg y Tübinga, así como económicas y políticas en la Universidad de Tübinga, en todo en Alemania. Además es máster por la Universidad de Miami. Pablo lleva más de 7 años en los mercados, investigador y desarrollador en el trading automático, es fundador y CEO de RobotDeForex.com. También es ponente en el trading room, así como en diversas ciudades españolas, acompañado de los más reconocidos brokers. Fundador e investigador de su propio laboratorio EA Labs en Madrid y con un amplio trading room propio en el barrio de Salamanca, Madrid. Así que, si está todo correcto, Pablo, cuando quieras, adelante. Pues sí, ya si queréis podemos empezar. Vamos a ver hoy un webinario un poquito numérico. Espero que no os asustéis si sois nuevos en el trading, porque voy a empezar a dar fórmulas y tal. No van a ser muy complicadas, de todas formas. Si habéis hecho alguna carrera técnica van a ser fórmulas muy sencillas, pero vamos a intentar buscar algoritmos y luego, si nos da tiempo, espero que sí, vamos a ver ejemplos. He preparado un par, pero podemos ver más de qué hubieran sacado estas cuentas en nuestra definición de consistencia. Creo que el algoritmo os puede servir bastante y también va a servir bastante si sois gestores. Es decir, el webinario de hoy no es solo para traders, es para gente que igual dispone de un capital y está buscando que alguien le gestione su capital y quiere medir la consistencia de un determinado trader o quiere comparar determinados traders y no sabe por cuál decantarse. Creo que entonces a la hora de tener algoritmos con los cuales medir esto, pues es más fácil tomar una decisión. Como todos los algoritmos tienen sus ventajas y sus desventajas, no es una solución definitiva en 100%, pero es una ayuda bastante buena. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es la consistencia, a qué nos referimos con este palabra y luego vamos a empezar con algoritmos muy sencillos, los vamos a ir afinando y luego vamos a entrar ya en ejemplos de cálculos. Hoy vamos a ver bien poco de backtesting y bastante de cuentas. Uy, me he adelantado. Vale, he cogido el diccionario y venían dos definiciones. Lo primero que me salía en Google, ¿vale? Cualidad de la materia, no sé si es la realidad de la academia, es lo primero que me ha salido en Google y me parecía que la segunda definición es bastante buena y es precisamente lo que estamos buscando. Cualidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse fácilmente, no es lo que estamos buscando, la consistencia de una tela, así que no nos vale esta definición, no es la pertinente, la segunda es cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece fácilmente. Vale, que se me ha colado aún dos palabras. Entonces eso es lo que estamos buscando, una cualidad estable en un trader, coherente y que no desaparezca con facilidad. Que no se funda el capital con facilidad, ¿vale? Debido a esta coherencia. Entonces ahora lo que tenemos que ver en detalle a qué nos referimos. Nos referimos realmente a curvas ascendentes, esto es fundamental, pero hay que decirlo, ¿vale? Porque podemos tener consistencia de ascendente y evidentemente no puedes tener un trader que pierde de forma muy consistente. Entonces hay que decirlo, ¿no? Curvas ascendentes con pocos valles, que sean las curvas lo más prolongadas en el tiempo y que tengan características de curvas similares a lo largo de todo el tiempo de la curva. Vale, esto querría decir que básicamente he cogido aquí varios ejemplos de MyFXbook y por ejemplo podríamos decir a simple vista que esta curva es más consistente a lo largo del tiempo. Lo que estoy viendo, por ejemplo, aquí, lo estoy viendo también aquí, más o menos, ¿no? Y lo que estoy viendo aquí en este estancamiento lo estoy viendo de forma similar también aquí. Hay una consistencia en la curva, ¿vale? Si me voy a esta, no tiene la misma forma a lo largo del tiempo. De hecho, tiene aquí un drawdown bastante importante justo al final que no veo antes previamente, ¿vale? Entonces eso es lo que estamos buscando, curvas que sean visualmente siempre iguales, pero claro, visualmente no puedo hacer un algoritmo. Entonces ahora vamos a traducir esto en fórmulas. Vamos a ver cuál es la parte más importante de todo esto y cómo vamos a ponderar una cosa frente a la otra. Cómo vamos a ver qué es más importante en un trader y qué es menos importante. Primero vamos a definir lo que es la rugosidad de la curva. La rugosidad de la curva, y aquí voy a hacer un dibujo, es comparar la curva ideal de lo que sería una evolución de una curva de capital con la curva real y evidentemente lo ideal sería que fuéramos de aquí a aquí en un camino perfectamente recto en una línea láser. Esto sería lo ideal. La realidad, sin embargo, es otra y diverge de este camino. Entonces nos encontramos que el camino suele ser más largo. Perdón. Entonces tengo varias formas de medirlo. Normalmente se usa aquí o los mínimos cuadráticos o la regresión. Las dos para mí son fallidas. Para mí lo que me interesa realmente es estirar. Como quien dice, vamos a suponer que el camino ideal fuera este y que si yo estirara el camino que ha hecho el trader realmente para llegar a ese resultado, la curva, me daría esto. En este caso tendría prácticamente el doble de camino que el camino inicial. Podríamos llamarlo una rugosidad 2.0. ¿Cómo lo calculo? A través de los triángulos de las hipotenusas de cada uno de los trades. Para mí esto es lo que es la rugosidad. Entonces es muy importante que logremos llegar al resultado con el mínimo camino posible, lo más idealmente posible. Esto es una de las cosas que son importantes en el trading, pero por otro lado, y al contrario de lo que aquí sería bueno, sería muy bueno en el trading también para que fuera consistente que hubiera un gran número de trades. Entonces aquí tenemos ya la primera contradicción de la consistencia. Es decir, si un trader llega al camino final en mil trades y otro trader llega al camino final en veinte trades, yo me quedo con el trader número uno. Para mí es muchísimo más consistente una persona que llega a este resultado en mil trades que en veinte. ¿Vale? Independientemente de la temporalidad de esta ventana que estoy analizando. Entonces es muy muy importante ver la contradicción que supone esto de cara a la rugosidad. Porque mil trades, evidentemente el camino siempre va a ser más largo que en veinte trades. ¿Lo entendéis, no? O sea, si yo tengo aquí mil trades, el trader, si yo estiro este cablecito azul, evidentemente al final siempre va a ser, bueno, mil no me salen, pero por lo menos cincuenta, y el otro eran igual cinco o seis trades, el azul va a ser siempre más largo. Con lo cual ya tengo la primera contradicción en la definición de consistencia. ¿Vale? ¿Qué prefiero? ¿Una curva menos rugosa o más trades? Y ahí tengo un problema de definición que vamos a luego resolver. ¿Vale? Entonces vamos a descartar ya los mínimos cuadráticos, las regresiones, vamos a buscar el camino absoluto y bueno, para hacer el cuento corto nos encontramos con una cosa que llamamos el profit factor, que no es otra cosa que de toda la cuenta, la ganancia bruta antes de comisiones, partida entre la pérdida bruta. O lo que es lo mismo, perdonáis porque yo dibujo fatal, esto ya es marca personal, ¿vale? Todo el mundo me dice que me compre un notepad, algún día me lo compraré y se perderá el encanto. La suma de todos los trades positivos, de todos los trades ganadores, partida entre la suma de todos los trades perdedores antes de comisiones. Ahí me da igual si los trades perdedores, si cero es un trade perdedor o es un trade ganador, no va a afectar la fórmula, lo es. Entonces, el profit factor resulta que es una medida muy buena de la rugosidad. Es una medida indirecta, pero es una medida sencilla, no tengo que hacer tantas fórmulas y puedo reconocer con qué facilidad, con qué rugosidad he logrado operar esa cuenta. Entonces, normalmente, también el profit factor funciona de forma logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que un tramo de 1.0, 1.0 es que por cada dólar que invierto, también el profit factor no es una medida de eficiencia económica, por cada dólar que invierto me dice cuál es el retorno que tengo en rentabilidad, o el ROI. Es lo mismo en el profit factor. Por ejemplo, por cada dólar que invierto en un profit factor 1.0, retorna un dólar, lo cual estoy mareando la cuenta porque es antes de comisiones. 1.5 es por cada dólar que invierto ganó un dólar y medio. Es mucho más difícil pasar una operativa de 1.0 a 1.5 que de 1.5 a 2.0 siendo tramos equidistantes, tendría que ver con la fórmula, por lo tanto, la consideración es prácticamente logarítmica. Cuanto más nos hayamos despegado del 1, será más fácil los incrementos o serán menos relevantes. Yo digo que lo mínimo que tiene que tener un trader es un profit factor de 1.3 igual en backtest que en real y lo ideal es que nos acerquemos a 2.0 en una cuenta real. Claro, esto en tres meses o en dos meses o en un mes es posible que un trader manual automático logre un profit factor de 2.0. Lo que no es posible, honestamente, es tener un profit factor de 2.0 en una cuenta que dure más de un año. Yo creo que es prácticamente irreal. Ahora, ¿nos podemos acercar al 2.0? Sí, 2.0 el profit factor es el doble de retorno de la inversión. Es excelente realmente. Y sí podemos encontrar ejemplos de esto. Cuanto más larga la ventana, más difícil encontrar este tipo de traders. Ahora sí, si tenéis alguna pregunta del profit factor, antes de yo seguir, porque si no hemos entendido esta parte, luego se va a complicar esto bastante más. Parece que de momento está todo claro y no hay ninguna pregunta. Son listos. Venga, pues seguimos para adelante. Un segundito. Vale. Entonces, cogiendo la definición previa, curvas ascendentes, querría decir que tengo que considerar la ganancia neta, el net profit, es muy importante optimizar el net profit, es muy importante que ese trader o esa trader realmente tengan unas ganancias importantes, porque si no, por muy consistente que sea, no me interesa si no hay ganancia. Ahora veremos cuán importante es la ganancia respecto a los otros factores. Que tenga pocos valles, quiere decir que los maximal drawdowns, en los peores valles en la curva de capital o en la curva de equity, ya en función de cómo lo definamos, sean lo menor profundos posibles. Esto es evidente. Que las cuentas sean lo más prolongadas en el tiempo posible, aquí lo miraremos en meses, luego os voy a dar mi fórmula trimestral realmente, y que tengan unas características similares a lo largo de todo el tiempo de la curva. Esto se considera de diferentes maneras, esto quiere decir que necesitamos que tengan un profit factor elevado, que tengan bajos estancamientos, es decir, que la duración de los tiempos que la cuenta ni gana ni pierde, que marea no sea tan larga en días, que tenga el mismo ángulo toda la cuenta, que no tenga diferentes tramos, un tramo básicamente es en un ángulo, vamos a ver, por ejemplo, voy a hacer aquí un dibujo simulado, este dibujo es un único tramo, tanto la roja como la azul, pero muchas veces nos encontramos cuentas que lo que ocurre es esto, que tiene aquí una consistencia determinada, luego va así y luego va así y luego va así, aquí tenemos ahora mismo cuatro tramos, entonces los ángulos, yo los llamo ángulos grados de acoplo, son diferentes, el alfa 2 aquí es mucho más pequeño, el alfa 3 aquí es mucho más grande o más grande que el alfa 1 y el alfa 4 es una cosa intermedia entre los dos, entre alfa 1 y alfa 3, entonces, esto no es tan óptimo como que el trader fuera capaz de lograr mantener siempre el mismo ángulo respecto a la temporalidad y la rentabilidad, aquí tenemos aquí el net profit graficado y lo ideal es que siempre tengamos el mismo ángulo, esto lo vamos a mejorar midiendo por un lado el profit factor, a mayor profit factor mayor probabilidad de que ese trader tenga menos tramos en la cuenta, hay una correlación y también los tiempos de estancamiento, podríamos coger aquí una fórmula y decir, pues mira, este trader lleva estancado aquí 90 días, cuando reduzcamos esos tiempos de estancamiento en la fórmula sabremos que hay mayor consistencia, pero esto no es fácil de medir, lo de las características similares, mientras los otros factores son más fáciles de medir, entonces, ya con estos elementos vamos a cocinar ahora un algoritmo, el net profit dividido entre el maximal drawdown que se llama recovery factor ahora lo vamos a elaborar más vamos a ponderar las cuentas que tengan más meses le vamos a dar más valor vamos a considerar el profit factor vamos a ponderar a la baja las cuentas que tengan estancamientos prolongados y valoraremos que la curva tiene un mismo ángulo que todo es en un tramo esto es un poquito los factores con los que vamos a cocinar entonces, un primer algoritmo podría ser el siguiente ganancia neta partida entre el número de meses de la cuenta esto es muy importante porque tenemos que normalizar la ganancia neta al número de meses no es lo mismo las cuentas que os he enseñado ganar un 70% porque es un 70 no es un 400 luego si eso lo explico que ganar un 121 en un año esto es un año y esto son cuatro años ¿vale? entonces es muy importante dividir entre el número de meses ¿vale? fundamental cuando estamos ponderando lo que es la ganancia neta ¿vale? tenemos que normalizar esto los que han hecho mi formación lo saben la ganancia neta a meses ¿vale? hay gente que lo hace con el ratio de Calmar o el ratio de Sterling y están normalizando los hedge funds a 36 meses me parece arbitrario me parece importante y luego renormalizan esos 36 meses y la cuenta es de menos de 36 y van para atrás es absurdo coger la temporalidad de 36 meses si uno tiene 3 meses tiene 3 meses si tienes menos de 3 meses ni te plantees dedicarte a esto evidentemente y ya 3 es poco ¿vale? pero bueno sería un inicio y luego ya a partir de un año pues la cosa se pone interesante entonces hay que dividir entre el número de meses ¿vale? dividir también entre el maximal drawdown y multiplicar por el profit factor esta sería una medida inicial pero no es una medida buena porque realmente no está ponderando la ganancia neta por igual está diciendo que ganar es igual de importante que no perder en el maximal drawdown y es igual de importante la fórmula veis que no tiene ningún factor exponencial y es igual de importante que el profit factor y no es verdad es mucho más importante la ganancia entonces una siguiente aproximación podría ser ganancia neta al cuadrado partida entre el número de meses partido entre el maximal drawdown esto falta aquí un paréntesis para que la anotación sea correcta multiplicado por el profit factor si lo escribo aquí ¿vale? una buena aproximación sería lo voy a escribir de otra manera ¿vale? porque voy a usar el net profit dos veces una vez voy a usar la ganancia neta mensual ¿vale? net profit partido entre el número de meses ¿vale? entre el número de meses sería la ganancia neta mensual ¿vale? y esto lo voy a partir entre el maximal drawdown nosotros tenemos un coeficiente que está en Rankia en mi blog se llama el CA el CA es una medida de lo que el riesgo global o sea la ganancia neta mensual partida entre el riesgo global el riesgo global es el maximal drawdown el peor valle es decir si por ejemplo yo de media estoy ganando 100 dólares vamos a suponer que tengo una cuenta de 1000 dólares ¿vale? y esto lo hago en 10 meses por lo tanto tengo una ganancia neta mensual de 100 dólares y mi maximal drawdown es de 300 dólares mi CA es 0,33 quiere decir que a golpes mensuales de 100 dólares ¿vale? tardo tres meses en recuperarme de mi peor valle ¿vale? esto es lo que quiere decir este coeficiente entonces esto es lo que está en la fórmula luego vuelvo a multiplicar por ganancia neta porque me importa la ganancia per se esto es una relación de la ganancia neta mensual entre el peor valle multiplicado por ganancia neta multiplicado por profit factor sería la primera aproximación a ver la consistencia de un trader ¿qué quiere decir esto? un trader que gane más de media al mes con drawdowns menores ¿vale? va a obtener un ratio este ratio mucho más elevado con un trader que gane menos al mes con drawdowns mayores ¿vale? pues la ganancia neta va a sobreponderar en este algoritmo y así debe ser ¿vale? es muy importante pero la gente la usa una única vez y creo que es un error garrafal no sobreponderar la ganancia porque estamos aquí para ganar nosotros hemos hecho pruebas con este tipo de algoritmos y funciona bastante bien este algoritmo que veis aquí es exactamente la misma fórmula que he puesto aquí ¿vale? solo que la he escrito de otra manera ¿vale? ahora si queréis pararme porque lo voy a hacer todavía más complicado este es un inicio de aproximación vamos a buscar a traders que tengan una importante ganancia neta mensual que reduzcan sus valles y que tengan un buen profit factor una buena curva eso viene indicado en el profit factor y fijaros que aquí de nuevo esta ganancia incluido pero es ganancia bruta ¿vale? partido entre pérdida bruta es lo que es el profit factor por lo tanto no podemos hacer nada con esos denominadores no podemos tacharlos ¿vale? porque estamos hablando de neto y bruto ¿vale? ¿cómo vais? nos hacen una pregunta Pablo y nos dicen que si el máximo drawdown es en euros sí es una buena pregunta no sé quién la ha hecho igual le conozco el máximo drawdown tiene que ser en euros todo tiene que ser normalizado en valor absoluto no en porcentaje es una buena pregunta es decir el net profit en dólares o en euros me da igual lo que haya escogido la denominación de la cuenta y seguir con esa denominación en todo momento en la fórmula ¿vale? es fundamental no en porcentaje vale pues no no tenemos más preguntas de momento vale bueno esta es una primera fórmula lo que pasa es que es una aproximación muy burda porque ya lo dije antes no valora cuántos trades ha hecho el trader esto me da una medida de consistencia del trader respecto a la ganancia respecto al riesgo máximo respecto a la eficiencia de la curva pero no me dice qué tan buen trader es porque puede haberlo hecho con 10 trades la misma fórmula haber llegado al mismo resultado con 1000 ya dije que para mí el hecho de que tuviera 1000 trades era mucho más importante no digo que la ganancia porque no lo es pero es muy muy importante vale entonces podría añadirle aquí en la fórmula pero está mal hecho ahora veremos por qué multiplicar por el número de trades del trader vale está mal hecho porque estamos ahora ponderando en exceso o sea hay traders que son muy consistentes y hacen trading tendencial evidentemente si la fórmula fuera así estaríamos penalizando los traders que operan tendencialmente y estaríamos dándole más peso o más valor a los traders que operan con scalping sería muy injusto sería muy injusto darle tanto peso a un scalper que pueda hacer en 6 meses 1000 trades muerto de risa y un trader tendencial o un sistema automático tendencial igual en 6 meses te va a hacer 7-8 trades y es muy injusto decir oye pues tú como eres scalper y tienes más relevancia estadística hay más trades te voy a sobreponderar en exceso porque claro aquí multiplicaríamos al trader de scalping por 1000 y al tendencial por 8 imaginaros cómo sale la fórmula machacamos a los traders tendenciales y no es correcto entonces ¿qué hemos hecho? básicamente es lo que estoy explicando aquí que lo he explicado una crítica muy fuerte a TradeStation porque hace precisamente esto ellos cogen en su algoritmo de optimización que se llama TradeStation Index y multiplican por número de trades ganadores es todavía más grave que lo que he dicho antes ¿por qué? porque en un sistema generalmente los ratios son de la siguiente manera en un sistema de scalping siempre vamos a tener del orden de un 60% de aciertos ¿vale? o más puede ser un 85% ¿vale? en un sistema de scalping podemos tener un porcentaje de aciertos ¿vale? del 60 al 90% esto en scalping y en tendencial va a ser todo lo contrario vamos a tener un porcentaje de aciertos desde un 15 incluso de un 20 a un 40 ¿vale? si yo multiplico por número de operaciones ganadoras que hacen varios libros y hace TradeStation ¿qué estoy ponderando? estoy dándole más peso a los scalpers estoy diciendo quiero optimizar o quiero mejorar por número de operaciones ganadoras pero a mí no me importa tanto las operaciones ganadoras como el total de operaciones que ha hecho ese trader ¿vale? quiero valorar ambas quiero que en el algoritmo me diga qué tan consistente es tanto las ganadoras como las perdedoras pues mucho cuidado con esto porque si yo hubiera puesto la fórmula multiplicado por número de Trades ganadores todavía hubiera dado más peso a los scalpers ¿lo entendéis? porque en los scalpers tengo muchos más Trades y encima la gran mayoría son ganadores mientras que los tendenciales tengo muchos menos Trades y encima la gran mayoría son perdedores entonces sería muy muy injusto de cara a los Trades tendenciales estamos buscando un algoritmo que me sirva para comparar todo que me sirva para comparar peras con manzanas que me sirva para comparar incluso futuros con Forex que me sirva para comparar incluso una inversión tradicional en un fondo pues no te diría de renta fija pero algún tipo de inversión más tradicional viendo la curva valorando si hubiera entradas a mercado que las hay o ETFs o lo que fuera y compararlo esto con un Trader de Forex que el mismo algoritmo me sirva para todo esto entonces tengo que hacerlo de tal manera que el número de operaciones no penalice a los tendenciales ¿vale? ¿cómo vais? de momento bien siguen ahí sin preguntas siguen callados yo creo que se han perdido ya alguno ¿vale? entonces como ya he dicho multiplicar por el número de 3 es una locura entonces lo que tenemos que hacer es hacer la raíz cuadrada ¿vale? lo que vamos a hacer es si importa tener más trades pero no importa tanto o no pondera tanto por ejemplo como el profit factor ¿vale? entonces mientras que net profit lo hemos exponenciado al cuadrado aquí hacemos lo contrario el número de trades le vamos a dar la raíz cuadrada por lo tanto ¿qué es la raíz cuadrada? por ejemplo un trader que hace mil operaciones la raíz cuadrada de mil es 31 y un trader que hace 200 operaciones la raíz cuadrada es 14 le vamos a dar el doble de valor ¿lo veis? no es mucho ¿vale? o sea 200 operaciones es mucho menos que mil pero no le vamos a machacar al trader que solo hace solo quote unquote hace 200 operaciones vamos a multiplicar por 14 la raíz cuadrada de 200 es 14 y la raíz cuadrada de mil es solo 31 es el doble le vamos a dar a ese trader que hace mil operaciones pero sin que los traders por meter por el simple hecho de meter más ruido a veces no tienen por qué necesariamente ser más consistentes ¿vale? pues con este ejercicio de la raíz cuadrada vamos a lograr meter en la misma cesta tanto tendenciales como scalpers sí Pablo perdona sí que tenemos dos preguntas del mismo usuario la primera es ¿hay algún número de trades a partir del cual valorar lo que estás diciendo? un mínimo de tres operaciones al mes es lo mínimo de todas formas la fórmula misma te va a llevar a ver como vamos a incluir también lo que dura la cuenta al final ¿vale? estamos desarrollándola todavía no hemos llegado a ese punto te va a llevar a ratios muy claros o sea te va a decir mira realmente está entrando poco y vas a ver en la fórmula qué factor porque aquí tenemos varios factores ¿no? net profit drawdown profit factor y trades ¿no? ahora mismo tenemos cuatro factores ¿no? entonces dividido en tres meses bueno lo considero el mismo factor la ganancia neta mensual o cinco si queréis ganancia neta mensual multiplicado por net profit segundo factor tercer factor el drawdown cuarto factor el profit factor y quinto factor el número de trades ¿vale? entonces tú vas a ver en la fórmula a dónde te lleva el que la persona o el trader o el sistema automático o lo que estés valorando entre poco mercado lo vas a ver porque por ejemplo aquí si tienes tres operaciones al mes si tienes una cuenta de seis meses por la raíz cuadrada de 18 es cuatro es bastante triste ¿no? respecto a lo que habíamos visto antes pero tampoco te machaca tanto como si fueran respecto a mil trades ¿vale? que la raíz cuadrada de mil es 31 entonces sería una proporción de nueve veces más ¿no? una persona que mete veinte trades contra uno que mete mil trades solo nueve veces más bueno solo es mucho pero no es cien veces más ¿lo veis? vale vale y también nos preguntaba que cuántos trades para un scalper cuántos para un tendencial y en cuánto tiempo vale lo mínimo son tres meses en una cuenta lo vamos a ver porque tengo ejemplos o sea una cuenta de menos de tres meses no tiene sentido valorar realmente he cogido una de dos meses y medio ahí por los pelos he cogido una de cinco meses de alumnos cuentas que están abiertas hasta hoy y luego vamos a coger ejemplos ahí arbitrariamente de MyFixbook en scalping mínimo yo diría doce operaciones al mes en tendencial mínimo tres operaciones al mes ya he dicho mínimo tres meses en scalping en tendencia prácticamente teníamos que hablar de seis meses porque si estamos viéndonos a la parte baja de la frecuencia que se llama lo que ha preguntado aquí este usuario es decir él está preguntando cuántos trades al mes lo llamaremos frecuencia pues entonces al ser tres operaciones al mes sí le vamos a pedir seis meses vale para valorar ese tendencial de todas formas nosotros operamos con muchos sistemas entonces pues podemos coger una cuenta de tres meses porque vamos a mezclar vamos a tener scalping tendencial breakout rangos contra tendencial todo junto vale target medio bueno nosotros mezclamos todo tipo de sistemas entonces si va a valer tres meses y tenemos muchos trades de diferentes sistemas si solo operas tendencial yo diría que mínimo mínimo y tres trades al mes de mínima seis meses de cuenta vale te va a salir en la fórmula te van a salir unos ratios tan bajos que vas a decir pues me tengo que esperar tres meses vale bueno entonces ya tenemos un algoritmo de medición que valora por encima de todo la ganancia que la sobrepondera y de forma justa que considera los meses de la cuenta que además considera el riesgo global ya me da igual si medís el drawdown por equity o por o por la curva de balance que valora la ruedosidad de la curva por eso tengo otros webinarios no voy a entrar en definir el drawdown ahora y que valora que se llegue a ese resultado con más trades pero sin sobreponderarlo esta sería la fórmula inicial este es el algoritmo de partida no hemos acabado pero esto ya tiene ojos vale esto con esto ya puedo medir a traders vale esto ya me empieza a dar ratios comparativos que funcionan me faltan más cosas y lo vamos a mejorar ahora vale ya entendemos que el net profit va al cuadrado tiene mucho más peso y ya entendemos que los trades van a la raíz cuadrada fijaros la diferencia vale pero están ambos considerados pero no de la misma manera y me va a funcionar esta fórmula para medir todo tipo de trading vale manual automático y y no solo forex vale bueno podemos ahora hacerle variaciones esto ya son juegos que podemos darle que por ejemplo yo en algún caso he dicho mira me importa más si por ejemplo fuera una inversión conservadora me importa más el profit factor necesito que el profit factor tenga más valor necesito realmente valorar a traders que bueno todo esto parte de un David lo sabe de un concurso que estoy valorando en la cabeza que no sé si lo acabamos haciendo porque estamos en mil garras nosotros es una idea que ya llevo barajando más de seis meses con un inversor extranjero y bueno pues esto viene de toda esta serie de elaboraciones de cómo medirías la consistencia de un trader en un concurso de verdad no en un concurso de que solo miramos la ganancia un concurso que dure un mes que no vale para nada un concurso que dure un mes sino un concurso que dure idealmente seis meses a un año o dos tramos de seis meses y cómo valoraríamos quién llega en esos seis meses a determinado punto de partida yo creo que los concursos que duran dos meses no valen para nada me vais a perdonar porque es menos mejor que nada pero puede ser un poco lotería seis meses ya estamos hablando de una cosa seria entonces bueno el profit factor al cuadrado me va a buscar traders o consistencias de eficiencia mayor curvas más planas de un solo tramo si no quiero sobreponderar tanto el profit factor me puedo ir a elevarlo a 1,5 vale es como elevarlo a tres y hacerle la raíz cuadrada vale esto me permitiría no pasarme con el profit factor en la búsqueda vale incluso lo del número de trades si realmente quiero dar peso a todos por igual y no dar tanto peso a los scalpers podría hacerle la raíz cúbica son pequeñas variaciones al algoritmo original y las tres son válidas vale vamos a quedarnos con el algoritmo original pero que sepáis que podéis jugar con él que si decís bueno yo voy a montar vamos a suponer que aquí en la sala hay alguien que va a montar un hedge fund pues igual yo le recomendaría este algoritmo vale si alguien va a manejar grandes sumas igual le voy a decir cógete este vale y si alguien dice bueno mira la verdad es que quiero buscar talento o quiero ver no quiero solo scalpers pues cógete este de aquí abajo vale depende de lo que estéis buscando no pero podéis jugar con ello vale lo que sí que no haría nunca es bajarle a esto vale buscamos gente que gane vale y respecto a un riesgo esto esto no lo tocaría en absoluto y sobre todo normalizar a meses vale entonces estos son ideas vale bien nos queda una parte muy muy importante la hemos dicho pero no la hemos metido en la fórmula y esta parte fundamental es cuántos meses dura la cuenta tenemos que dar más medallas a la cuenta que lleve más meses yo desarrollé mi propio SQN System Quality Number y le daba nota a los sistemas en función del tiempo que estuvieran en la cuenta forward es decir no me importa el backtest el backtest bueno los hago de 7 a 14 años con lo cual siempre tienen un montón de años no me importa pero luego ya cuando realmente viene la parte importante de valoración digo mira hasta que no hagas un trimestre ni apruebas vale entonces yo les daba un SQN un System Quality Number adicional incluyendo el algoritmo previo pero digo no te puedo dar más de un 5 independientemente de la fórmula que haya salido no te daré nunca más de un 5 si no llevas 3 meses si llevas 6 meses te daré de máximo un 6 fijaros que exigente si llevas 3 trimestres te daré un 7 y si llevas 2 años ya podrás acceder al 10 vale entonces es muy muy exigente esta forma de valorar os la dejo aquí como idea básica ahora vamos a llegar a una fórmula de esto y esta es la idea básica es decir te puedo aprobar con 3 meses si te puedo aprobar como trader pero no te voy a dar una nota excelente cuando lleves medio año pues te daré un 6 es muy duro lo veis y a partir del año ya podemos hablar de notables de 8 vale entonces es muy muy duro valorar de esta manera entonces lo que en forma algorítmica lo que hacemos es coger y dividir entre trimestres no vamos a dividir lo que dura la cuenta entre meses porque creo que el mes aquí la temporalidad es muy baja tengo que ver traders que estén X trimestres en mercado y ver darle más valor a los que más trimestres lleven entonces hice empecé a hacer cálculos digo bueno si lo elevo a la 2 la verdad el que lleve 2 años se va a comer a todos los demás igual hay un trader que lleva un año claro si lo elevo a la 2 el de 2 me convierte en 4 el factor de multiplicación y el de un año se convierte en 1 y vale 4 veces más un trader que esté 2 años que el que lleve un año me parece exagerado lo veis entonces dije mira no vamos a elevarlo a 1,2 es a lo que llegué y esto va a sobreponderar aquellos traders que estén más tiempo en mercado pero sin pasarnos de rosca vale que es lo que tenemos aquí un trader que no llega al trimestre un trader que lleve un mes incluso le voy a penalizar elevando a 1,2 no has llegado al trimestre que es el punto de partida de análisis no has llegado a un trimestre consistente ni te miro o te miro pero te voy a penalizar en vez de darte 0,33 esto elevado a 1,2 veis aquí la fórmula es 0,26 te bajo la nota vale y cuando ya lleves por ejemplo esto fue un cálculo de esta persona que llevaba esto fue la persona que llevaba 2 meses y medio que os lo voy a enseñar ahora en la cuenta y esto fue otra persona que llevaba casi 6 meses ya en cuenta y como veis estoy ya sobreponderando evidentemente 4 trimestres es un año le estoy dando mucho más valor 8 trimestres es 2 años pero no me estoy pasando de rosca entre estos dos vale entre 1 año y 2 años es una relación de 5 a 12 que es casi 6 a 12 pero le estoy dando un poco más valor a ese trader porque estoy mirando todo lo demás estoy mirando también el profit factor es mucho más duro mantener 2 años entonces le estoy dando un poco más de cancha a ese trader que lleva 2 años porque evidentemente una cuenta de 2 años es mucho más difícil mantener el resto de la fórmula previa pero si le estoy dando más valor decir bueno luego vamos a ver un ejemplo que bueno que igual podemos subir nota aquí mientras que estamos bajando un drawdown y otras cosas y bueno pues si llevamos 2 años en el mercado pues es mucho tiempo entonces también esto hay que valorarlo esto es un poquito la razón por la que le ve yo esto lo llamo el factor solera vale el factor solera es decir que solera tiene esta cuenta tenemos que valorarlo tenemos que dar una nota extra debajo de 3 meses vamos a bajarle nota por encima de 3 meses si queréis ser muy estrictos ponerlo en 6 el 1 el punto de partida pero bueno tampoco hay que pasarse vale y esto es como los buenos vinos no sé si sabéis hay vinos Petrice que cotizan un Petrice del año 52 creo que está cotizando ahora por el orden de los 3.500 euros podéis buscarlo en Google luego es una mierda luego igual lo hables y está totalmente a vinagrado pero bueno vale lo que vale un vino antiguo y hay grandes coleccionistas que tienen grandes reservas de chatos y el buen vino pues es lo que tiene pues que tiene una cuenta de un buen trader que lleve muchos años pues no es lo mismo una cuenta de 7 años que una cuenta de 2 que quieres que te diga realmente si es la misma cuenta y no ha habido ningún tipo de interrupción y está totalmente auditada cambia mucho la solera es importante en el trading vale pero no nos vamos a pasar con ella vale pero si entendéis lo que es el factor solera le he dado peso pero tampoco me he pasado en el peso porque me dejaría muy buenos traders detrás igual hay un trader que lleva 6 meses no tiene la misma solera pero está bien la cuenta está muy bien entonces vamos a bajarle un poquito al factor solera y como lo voy a hacer le voy a poner ahora una raíz cuadrada al factor solera sé que es un poco complicado porque estoy elevando a 1,2 y luego la hago la raíz cuadrada que es lo mismo que elevar a 0,6 los que habéis hecho matemáticas lo sabéis pero bueno ahí he encontrado que el factor solera cuenta pero no me machaca la ponderación del resto de factores que son importantes no sé si me habéis entendido con el factor solera el factor solera es esto la raíz cuadrada del número de trimestres elevado a 1,2 o sea primero le leo 1,2 y luego le saco la raíz cuadrada y es importante sacar la raíz cuadrada porque es que si no solo pondero a los traders que lleven mucho tiempo en mercado con esa cuenta abierta ahora si queréis preguntarme del factor solera antes de seguir parece que no hay una pregunta bueno nos preguntan si SQRT es la raíz cuadrada es raíz cuadrada sí square root en inglés es raíz cuadrada vale o sea la fórmula final si queréis que la ponga aquí en una notación más sencilla la voy a apuntar aquí me falta una cosa muy importante bueno la voy a contar primero y luego voy a poner la fórmula evidentemente tengo que dividir todo esto para que me salga un número que tenga un poco de lógica que se pueda entender un poco lo tengo que dividir entre el balance inicial de la cuenta o sea tengo que normalizar o sea porque si no la ganancia neta elevada al cuadrado me va a dar una cosa un número que no vale para nada que no tiene ningún valor a mi me importa sacar ratios que cuando yo los vea digo bueno el CA 0.33 es decir la inversa de 0.33 es 3 tardo 3 meses en recuperarme del maximal drawdown a golpes medios de ganancia neta mensual eso tiene sentido un coeficiente así entonces cogí todo lo dividí entre balance inicial y es fundamental normalizar toda esta cacharrería de factores y dividir entre balance inicial para que al final el número no signifique algo incluso intenté que me diera algo entre 0 y 10 vale y más o menos lo logro a veces me voy a 12 a 15 pero nos está dando números entre 0 y 15 vale y pues es como notas vale os digo bueno un 15 la hostia de trader ¿no? un 8 bien bueno bien ¿no? un 12 muy bien vale un 3 pues un 3 es un 3 vale para que veáis que la fórmula nos lleva nos conduce a algún sitio que nos sirva vale entonces la voy a poner aquí si queréis en una anotación más sencilla vale es insisto de nuevo la ganancia neta mensual que no es otra cosa que la ganancia neta partida entre esto para mí es número vale el cacharrito este la almohadilla esta número de meses vale número de meses de la cuenta ganancia neta mensual claro vale esto es la ganancia neta mensual partida entre el maximal drawdown esta parte me da lo que es el coeficiente de recuperación el CA que es el que tengo en el blog de Rankia multiplicado por la ganancia neta vale multiplicado por la raíz cuadrada o cúbica del número de operaciones del trader vale multiplicado por la raíz en este caso tiene que ser cuadrada vale de el número de trimestres vale y aquí dentro lo voy a elevar sé que igual en términos de anotación no está perfecto pero bueno aquí dentro lo voy a elevar a 1,2 porque tengo que darle no puede ser 1 tengo que darle más peso ligeramente al trader que lleve más trimestres esto no tengo más remedio que hacerlo y ahora todo esto dividido todo esto dividido entre el balance inicial de la cuenta este sería básicamente voy a borrar esta parte porque confunde vale ahí esta sería básicamente el algoritmo que os estoy proponiendo voy a daros ahora un par de ejemplos lo voy a calcular si queréis calcular alguna cuenta os voy a dar ahí un par de cuentas de MyFixbook para que vayáis haciendo vuestros cálculos y ver qué coño de nota saldría respecto a la consistencia con este algoritmo me sirve no me sirve y me interesa ese trader me interesa ese robot me interesa esa forma de operar me interesa ese gestor o no me interesa vale bien ¿cómo vamos? antes de pasar a los ejemplos de todas formas esto se va a grabar si, si mañana estará la grabación ya disponible en cursos en ranquía pero parece que que bien bueno vale pues si es todo tan fácil vale pero entendéis la fórmula o sea parece así muy compleja pero tiene una lógica aplastante no es un algoritmo ya dije que no era especialmente difícil que lo que buscábamos es medir diversos factores de consistencia y aquí los tenemos factor número 1 ganancia neta mensual factor número 2 que está en el divisor pero bueno es el drawdown segundo tercer factor de nuevo la ganancia neta per se vale o podría ser ganancia neta entre balance inicial podría ser la rentabilidad de la cuenta vale porque aquí si tendríamos eso normalizado raíz cuadrada del número trades consistencia del trader a mayor cantidad de trades y el número de trimestres aquí está todo vale no están los tramos no están los estancamientos pero están considerados implícitos dentro de la fórmula vale cogí un alumno y zas me cogí la cuenta la acabo de hacer esta tarde vale y y dije bueno que a ver que coño de nota le sale a este tío vale lleva desde febrero 2005 estamos a 2 de julio 2015 perdón estamos hablando ya de marzo abril mayo junio julio 5 meses exactos de cuenta no llega a los 2 trimestres por lo tanto tiene 1,86 trimestres vale en la cuenta no vale y entonces me fui a a la fórmula aquí perdón 1,66 trimestres que son le falta un mes del segundo trimestre por lo tanto son 1,66 trimestres y como casi llega al medio año de cuenta pues le toca multiplicar por 1,83 eso que se lleva no porque bueno la cuenta ha ido relativamente bien en lo que es casi medio año vale tiene un drawdown importante y entonces pues empiezo aquí a multiplicar y básicamente lo que me sale es aquí si queréis os lo pongo en 9.794 partido entre 3.253 bueno 9.794 partido entre el número de meses vale y partido entre el drawdown me da un coeficiente de 0.60 vale aquí me daría 9.000 perdón voy a coger aquí el boli 9.764 dólares partido entre 5 meses me está dando una ganancia media mensual si lo queréis hacer en casa mejor porque entonces vais a pillar la fórmula más fácil 1.952 partido entre 3.300 que tiene el drawdown el valor absoluto me da 0.59 o 0.6 es un coeficiente muy bueno y eso que tiene un drawdown bastante terrible al inicio vale del 32% 3.200 y pico dólares lo calcularía sobre el balancio inicial de 10.000 ¿de acuerdo? 0.6 multiplicado por 9.794 multiplicado por aquí en la siguiente slide tengo el profit factor que es 1.25 rozando lo tolerable para un trader vale pero el señor en 1489 operaciones que se dice pronto en 5 meses vale entonces es multiplicado por 1.25 ahora cojo el 1489 ¿y qué le hago al 1489? pues aquí está la fórmula le saco la le saco la raíz cúbica hemos hecho en este caso ¿vale? la raíz cúbica el número de trades no estoy ponderando ahora mucho el número de trades multiplico por 11 ¿vale? 1.489 trades lleva me sale la raíz cúbica de esto 11.14 ¿vale? y luego ya los trimestres me sale a multiplicar por esto y al final pues tiene una nota de un 11 muy buena nota y se ve realmente o sea realmente lo ha hecho bien ¿vale? ha hecho una rentabilidad buena pero lo importante es la ha hecho en una ventana de casi dos trimestres con un número considerable de trades con un profit factor elevado y la nota pues le sale como le sale ¿lo veis? quiero que lo hagáis en casa para ver si llegáis a los de todos modos va a estar grabado el vídeo y a ver si llegáis a los mismos resultados cogí otro alumno del mismo grupo ¿vale? y y saqué lo mismo o sea cogí eeeh y hice la misma fórmula ¿qué pasa? que este empezó a operar más tarde empezó a operar solo en abril del 2015 a finales me salen mucho menos meses eso le penaliza un montón ¿vale? aunque tiene una buena rentabilidad tiene mejor drawdown realmente este trader es más consistente pero como son menos meses le sale una nota peor no sé si empezáis a ver la bondad del de la nota del coeficiente que acabo de desarrollar si queréis lo calculo rapidísimo 4.240 estamos hablando de abril 2015 23 de abril 2015 hasta 2 de julio 2015 estamos hablando de mayo junio dos meses y medio le he dado ¿vale? me faltan 3 días pero bueno dos meses y medio no llega al trimestre como no llega al trimestre zasca ¿vale? como no llega al trimestre pues le sale aquí a multiplicar por 0.8 al otro le salía a multiplicar por 1.8 ahí ya tenemos la primera corrección ¿vale? la curva es mejor pero como no ha llegado a un trimestre completo le quedan 15 días vamos a ver en 15 días cómo está la cuenta pero está bastante bien pero nada una pena aquí te bajo nota ¿vale? en la parte final en la raíz cuadrada de los trimestres te he bajado a una corrección importante te he bajado aquí a 0.79 de 0.83 que es lo que tendrías que haber tenido no es una corrección muy grande pero baja nota y eso que tiene el drawdown mucho más controlado ¿vale? el profit factor también lo tiene mucho mejor 1.43 pero ¿qué le pasa? como lleva menos meses lleva menos trades y también te bajo nota por ahí 773 ¿vale? la raíz cúbica nos vamos por acá el otro multiplicaba es más voy a copiar la fórmula ¿vale? el otro multiplicaba por 11 y este multiplicaba por 9 toma ya esas pequeñas correcciones como son factores y el algoritmo está bastante bien pensado la verdad pues entonces me permite bajar nota bajar nota y es lo que hay es una faena es mejor trader de momento incluso era mejor trader que el otro en sus primeros 3 meses si lo observáis aquí en los primeros 3 meses le hubiera salido la nota bastante mal por este drawdown lo veis sin embargo el otro tiene mejor nota no es una diferencia muy grande de 8,80 al otro tiene una nota de de un 11,04 pero hay que valorarlo son 6 meses contra 2,5 es lo que hay ¿vale? 5 meses perdón 5 meses y medio contra 2,5 tengo que tengo que subirle nota y con el algoritmo lo hace automáticamente me he ido ya a otro ejemplo y he dicho pues mira vamos a coger aquí un robot que lleva un montón de tiempo y aquí se ve con toda claridad esta cuenta que está abierta lleva un montón de años me salen la cuenta de 55,5 meses ¿vale? 18,5 trimestres ¿vale? si divido 55,5 entre 3 me salen 18 trimestres y medio lo cual es una barbaridad pero primero este número está mal son 4333 y este es el capital inicial no os equivoquéis con lo cual me sale al inicio de la fórmula me sale me sale terrible porque me sale un coeficiente de recuperación mensual de 0,037 el CA cuando me voy aquí a la fórmula aquí aquí me sale 0,037 aquí es donde bajo nota le bajo la nota a lo bestia por este drawdown este drawdown cuesta no puedes tener un drawdown de 3.221 que es lo que realmente tiene sobre 6.000 dólares de capital me da igual las retiradas me voy al capital inicial ¿vale? que además lo puedo ver aquí en la curva de balance esto es lo que me importa ¿no? realmente te tengo que penalizar no tengo más remedio no la de balance es limpia pero la tengo que contar evidentemente respecto a al depósito ¿no? entonces al normalizar contra el depósito y al tener un drawdown tan grande aunque lleve 4 años la nota que me ha salido al Wall Street es de un 12.67 dirías coño ¿cómo puede ser tener mejor nota? tiene una nota levemente mejor a este muy levemente mejor aunque lleva 4 años y pico ¿es justo? sí porque son 4 años ¿lo veis? son 4 años entonces la solera cuenta aquí veis y calculadlo en casa ¿vale? aquí está el link si queréis os lo pongo por aquí en el chat y la solera cuenta ¿qué pasaría? que si nos fuéramos un año y ahí ya os lo dejo como deberes buscar otra cuenta del mismo robot en un año este por ejemplo como tiene el drawdown muy bajo va a sacar mejor nota aunque tenga un factor solera bajo probablemente este sea el que mejor nota saque de todos y a simple vista pues es correcto porque es casi un año entero de forward y tal podríamos poner además una nota adicional que si no es hasta hoy la cuenta que le bajáramos nota pero bueno no quería complicar demasiado el algoritmo porque esta cuenta acaba en 2011 pero bueno aquí sustancia o sea si alguien ha hecho esto en 9 o 10 meses mucha gente se pone en plan exigente tiene que ser hasta hoy oye a mí si me muestras una cuenta de 4 años aunque fuera en demo consistente y tienes un buen coeficiente aquí sustancia aunque sea de hace 3 años vale yo lo que quiero ver es las habilidades vale no el circo vale entonces yo creo que las habilidades se miden muy bien con este algoritmo no sé si tenéis alguna preguntita he ido muy rápido al final vale aprovecho y te y te hago algunas preguntas que han surgido a ver nos pregunta que si en cuanto a la fórmula que has puesto en el PIN que si FB es el balance inicial de la cuenta y que si es en euros o en porcentaje todo todo en valor absoluto FB lo he escrito mal es IB initial balance la voy a borrar IB initial balance balance inicial vale no sé si se lee mejor ahora es el balance inicial se ve mejor de todas formas está aquí en este slide vale en este slide si eso lo pongo grande es muy importante dividir todo el chorizo que os he puesto entre el balance inicial de la cuenta porque si no no voy a tener relación respecto a la inversión vale el balance cuando empece la cuenta de trading si siguiente pregunta nos es una pregunta referente al al drawdown de como lo mides que si no se media sobre el beneficio total eso tengo un vídeo en de fixed rate creo que es o de rankia ahora no me acuerdo bien lo tenemos en el canal de youtube luego si lo queréis os daré nuestro email y os podemos mandar el vídeo no me puedo meter ahora porque hay cuatro posibles definiciones del drawdown y yo cojo la peor de todas vale me alargaría mucho es un vídeo de casi una hora y ahora me alargaría mucho yo me pongo en el peor de los supuestos cojo la peor de las dos curvas es decir la peor entre equity y curva de balance de capital la peor de las dos respecto al punto de la marca de agua dividido entre el peor de los dos balances el capital del momento el de ahora o el inicial el que sea peor de los dos sé que os he liado pero el vídeo viene muy bien explicado y es lo mejor que os mandemos el vídeo y y así lo podéis visionar en casa como defino yo el drawdown vale 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 y también nos pregunta a Oscar que si quitando los scalpers en el resto de estrategias se parecen los resultados y en real tampoco entiendo muy bien la pregunta si si se parece yo tampoco no sé si Oscar se refiere a backtest o real todo lo que enseñar son cuentas forward no estamos hablando de backtest en ningún momento quiero aclararlo estamos midiendo la consistencia de un trader en live ya sea demo o real pero cuentas forward nada de backtest se acabó el backtest esta ponencia de hoy no habla de backtesting quiero que quede muy muy claro porque en backtest todo es muy bonito tú puedes optimizar como te dé la gana y sacar unas curvas de la leche estamos hablando de forward estamos hablando de cuentas auditadas desde una fecha determinada hasta hoy vale quiero aclarar ese punto vale entonces está ponderado Oscar scalping intendencial la fórmula vale para ambos la fórmula está hecha de tal manera de que da igual el tipo de trading que hagas vas a sacar una nota equilibrada o sea no va el alumno de scalping por decirlo si fuera un colegio esto no el que corre los 100 metros y el que corre los 20 kilómetros he encontrado un algoritmo que los voy a ponderar por igual el que hace la carrera de maratón y el que es un sprinter me da igual tengo un algoritmo que os voy a medir por igual vale que quede muy claro y por eso he puesto tantas raíces cuadradas raíces cúbicas e inventos varios y funciona lo habéis visto porque en la primera cuenta de hecho el Wall Street es solo un scalper y este señor está operando mezclado este opera tal y este alumno era más tendencial ha cogido los meses tendenciales y sin embargo es correcto que saque una nota un poco más baja que el otro porque son muchos menos meses de cuenta pero son cuentas auditadas vale hasta hace 6 minutos vale cuando he sacado el pantallazo 2 de julio aquí está vale sacó el pantallazo de medio facebook nos ha hecho una matrización que dice que quiere decir que si en forward los resultados en demo y en real se parecen depende del broker depende 100% del broker si la pregunta va por robots depende totalmente de tu broker de hecho un broker bueno te puede dar hasta el servidor de la demo que sea el servidor real o sea te dice te voy a dar una cuenta demo en mi servidor real ¿por qué? para que la latencia y todo sea igual que tu simulación sea igual no que tienes un servidor en un país para demo ahí pongo los demo y va y que vaya como vaya y los cuentas reales las pongo en otro país en otro servidor lo ideal es que la demo estuviera en el servidor real del broker y hay brokers que lo hacen vale alguno me va a matar ahora si escucha esto y dice joder ya está dando ideas y ahora van a empezar a llamar los clientes y a pedir cosas pero eso sería el ideal vale la verdad es que hoy por hoy muchos brokers sin dar nombres tienen demos excelentes van a ejecutar prácticamente al tic vale con muy pocas diferencias si esa era la pregunta vale respecto a ver que se me acumulan las preguntas ahora vale ahora todos a tope ahí y tan calladitos con la fórmula que si hiciéramos exámenes no se la saben respecto a la pregunta que te han hecho del dragón nos preguntan que si y si es una media no no es una media es la peor es una buena pregunta vale voy a hacer una cosita aquí voy a coger mi software para que veáis como defino el drawdown porque veo que ya lo han hecho tres veces y creo que no me voy a escapar de esta tenemos aquí algún backtest voy a disparar backtest porque tardo menos con mi software yo también puedo lanzar forwardtest me puedo coger la cuenta de my facebook pero no quiero tardar mucho vamos a ver si tenemos aquí el pendrive ¿tenemos el pendrive ahí Olga? un segundito esperadme vamos a movimentar aquí un pendrive que suelo tener ahí un poco de todo si yo creo que tengo ahí algún backtest si del curso del último curso de alumnos vale vamos a cogerlo del drawdown porque parece que es importante y de todas formas insisto mandadnos un un email ahora os daré nuestro email y ahí o si lo queréis la mayoría si ponéis en el chat la mayoría luego nos van a pasar vuestros mails y yo no sé si mañana pero igual el lunes tenemos otro webinario pues si no el lunes o el martes os mando el vídeo de vamos a ver si tengo aquí por ejemplo aquí hemos hecho un montón de sets de juegos de parámetros con un curso reciente los estoy abriendo aquí a voleo no sé si son buenos o malos o regulares este tiene muy buena pinta vale esto sería un backtest quiero que distingáis primero que no estamos hablando en ningún momento de backtesting pero bueno voy a coger aquí y en mi software me va a dar mi definición del drawdown por un lado tengo más de un drawdown esto es muy importante vale mi software me dice los 10 peores MetaTrader no MetaTrader me dice el peor drawdown me dice este vale a mi me interesa saber los 10 peores vale porque bueno este tengo un 14% de caída pero como la mido tengo un balance inicial que en el caso de este backtest es un balance de de 10.000 es como si fuera el balance de MetaTrader y el peor drawdown probablemente sea este vale probablemente sea este y sea de 1.400 y pico dólares yo cojo estos 1.400 y pico dólares digo ¿cuál es el peor de los capitales? aquí tengo 27.000 de capital vale en ese momento acumulado y aquí tengo 10.000 pues lo divido en el peor de los dos por lo tanto me da un 14% MetaTrader me dirá que no es que es 14 entre 27 me dirá que es un 5% digo yo una mierda porque esto te puede ocurrir mañana mismo es un 14% el drawdown por lo tanto cojo el peor de las dos curvas tengo aquí una curva de balance como yo pero sistemas atómicos sistemas asterix un trade cada vez pues no tengo ningún problema en que la curva de equity se separe la curva de equity puede ganar más o separarse la estoy dibujando aquí aleatoriamente no aparece en el MetaTrader porque si miréis y yo abriera el backtest está ahora aquí antes de meterlo en mi software os vais a dar cuenta que la curva verde ni la veo porque está pegada la equity es que tendría que mirar con lupa la curva verde anda por ahí no sé si la veis aquí que está un poquito despegada pero hay que mirar con lupa vale cojo la peor de las dos entre la verde y la azul y divido entre el peor de los dos capitales el del momento o el inicial ¿por qué el del momento? porque puede darse el caso de que sea tan gafe de que empiece operando y empiece perdiendo ponte que tengo una cuenta de 10.000 y la pongo en 7.000 aquí 1.500 sobre 7.000 es mucho más doloroso que sobre 10.000 cojo este capital pero ves el vídeo de todas formas y había otra pregunta creo ¿no? ¿he respondido la de duda? sí parece ser que sí hay varias preguntas vale a ver nos dicen que si podrías definir otra vez el profit factor que es más lento que los demás estos Mario dice vale ¿que es más lento él o es más lento el profit factor? no, dice es una broma es una crítica vale el profit factor es nada más y nada menos que la ganancia bruta entre la pérdida bruta de cualquier tipo de inversión o dicho de otra manera la suma de todos los trades ganadores la suma de todos los trades que ganan partido entre la suma de todos los trades que pierden te lo voy a enseñar ahora en el backtest para que te quede meridianamente claro esto es un backtest bueno si quieres me voy a la forward del alumno me da lo mismo pero aquí por ejemplo tengo 635 operaciones de las cuales 317 son perdón 423 son ganadoras este es el número de operaciones que ha hecho sobre histórico luego nos vamos al forward vale es lo mismo 423 y 212 son perdedoras si yo ahora sumo todas las perdedoras cojo aquí me voy aquí al reporte y digo a ver 141 me voy a la siguiente ganadora perdón todas las ganadoras primero 141 más 70 más 123 más 103 más 204 más 66 me va a dar este número que me dice aquí MetaTrader me va a dar el beneficio bruto todas las ganadoras me dan 52.000 pavos vale y todas las perdedoras todos los trades perdedores me dan 32.000 ¿cuál es la proporción? 1.62 contra 1 es decir por cada dólar que pierdo que invierto o que pierdo mejor dicho gana un dólar 62 es espectacular en Backtest claro lo veis entonces con esto yo mido la eficiencia del trader me meto aquí en los ejemplos que de cuentas ya forward no cachondeo Backtest digo a ver este señor ¿qué tiene? tiene un 1.43 en tres meses joder por cada dólar que pierde gana un dólar 43 pero ya no es cuentito de Backtest el otro 6 meses es 1.25 veis que es más rugosa la curva ¿no? son 6 meses sigue siendo bueno vale entonces el profit factor es una medida indirecta de la rugosidad y a la vez mide la eficiencia de ese trader o en un Backtest mide la eficiencia de un sistema económica por inversión es mi ROI o mi evita para los que os dediquéis a la bolsa vale este es mi ROI factor de beneficio o profit factor vale espero a ver si ha quedado claro si nos dicen que ha quedado claro vale después en cuanto a los brokers nos hacen una pregunta que si son correctas las cotizaciones de los brokers bueno eso es una pregunta para un seminario solo de brokers y mira aquí de todo hay brokers serios hay brokers piratas y hay otros que yo llamo que son piratas de doble de doble de doble parche vale o sea los piratas llevaban un parche ¿no? generalmente el ojo derecho ¿no? bueno pues hay hay piratas de doble parche que llevan dos parches o sea el ojo izquierdo y el ojo derecho llevan parche también hay brokers así que quieras que te diga entonces esto no se puede responder de forma genérica vale hay de todo en la viña del señor hay brokers serios y afortunadamente cada vez son más serios ¿por qué? porque hay más regulación y porque hay más competencia vale o sea si lo comparamos hace siete años pues yo viví cosas bastante feas a veces pero bueno esto da igual no es una pregunta sobre la consistencia no es el tema de hoy ¿no? vale y tenemos la última pregunta que tampoco es sobre el tema de hoy pero nos dice que si es menor la latencia en VPS o operando a través de tu propio ordenador siempre va a ser menor en una VPS porque vas a estar conectado más por lo general mejor a un nodo pero va a depender totalmente del tipo de VPS y de donde esté localizada si tu broker está operando en Londres por ejemplo tiene los servidores en Londres o en Nueva York que suele ser lo frecuente en New York 4 en Equinix pues entonces más te vale tener la VPS en Nueva York entonces va a depender mucho tú la puedes medir tú puedes medir la latencia de tu de tu de tu de tu plataforma ¿vale? por lo general es mejor tener la VPS ¿vale? pero bueno esto va a afectar de la fórmula de la consistencia que os he dado no es ni la afecta ¿vale? pero igual salvo que hicieras alta frecuencia o algo del estilo si operas como el común de los mortales te va a afectar un 0,5% a esta curva a la fórmula que hemos visto hoy la latencia si vas a tener este hombre por ejemplo está operando mucho tendencial y este es muy tendencial de hecho se puede ver aquí porque bueno de hecho me he equivocado es al revés la media de operación está 5 horas ¿la veis aquí? y el otro está más tiempo me he equivocado ¿vale? pues créeme tú que la latencia en esas 5 horas de tu trade este de media hasta 8 horas en mercado pues no va a afectar mucho aquí lo que va a afectar es que seas un trader muy bueno que seas capaz en 6 meses en 1489 operaciones de hacer 7500 pipos ¿vale? con un profit factor muy bueno con una curva muy buena y con un drawdown relativamente controlado y una ganancia importante ¿vale? esto al final es lo que cuenta es que al final estamos con los temas menos relevantes aquí lo importante es la consistencia de hecho el tema de hoy y el lunes os invito a vivir del trading el webinario donde espero cargarme un par de mitos ¿vale? probablemente sea lo más importante que puedas conseguir en el trading o sea si no consigues la consistencia a mí me da igual la latencia me da igual el broker me da igual todos yo no soy consistente evidentemente es importante ¿vale? pero en todos estos factores no tienen salvo que hagas un scalping muy agresivo van a afectar bastante poco ¿vale? pues es importante que no perdáis nunca la objetividad de decir ¿qué busco? la consistencia ¿cómo? pues por ejemplo a partir de mañana me cojo la fórmula esta o me hago otra era un ejemplo en una propuesta que creo que funciona bastante bien y me valora a mí mismo ¿vale? y no se trata igual de competir tanto con otros como contra uno mismo es decir pues he llegado a un 10 este trimestre tengo una nota 10 joder a ver si la mantengo en los próximos 3 meses ¿no? si la mantienes pues ya no es un 10 subirá la nota por definición del algoritmo ¿no? y esto puede ser un reto interesante para los que estáis en el trading más a full time y los que estáis a part time pues también la podéis usar ¿alguna preguntita más? vale pues no ya parece que no hay más preguntas vale así que dime pues invitaros a la charlita del lunes ¿vale? está aquí el link no sé si lo quieres poner ahí David si lo pegas lo pegas en el chat lo pego en el chat vale y bueno pues veremos realmente qué coño es esto de vivir del trading ¿vale? qué coño es si es realista o no yo no vivo 100% del trading lo digo ya de entrada ¿vale? tengo unos ingresos residuales pero no es el 100% de mis ingresos ¿vale? y quiero ser muy honesto aquí desde un principio y lo hago siempre en todas las charlas yo no a diferencia de otra gente que te dice oye con 10.000 puedes ganar 2.000 euros todos los meses vamos a descubrir en esta ponencia que eso no lo hace nadie ¿vale? y vamos a ver en detalle tal pero bueno como habéis visto la consistencia pues ya sabéis un poquito lo que esperar con las cuentas que os he enseñado de una cuenta de alguien que opera muy bien realmente la realidad es que es difícil vivir del trading pero bueno una vez que definamos realmente qué es cuáles son los mitos respecto a este tema pues podremos ir ya desbrozando y viendo cómo lograrlo ¿no? pero desde un punto de vista objetivo ¿no? no desde el punto de vista de algunos brokers o algunos traders que nos venden la moto y nos dicen lo que es vivir del trading voy a aprovechar un minuto tenemos un curso gratuito la semana que viene si queréis venir en Madrid ¿vale? ahí tenéis nuestro email para el que quiera y por nuestra parte pues ya está ¿vale? el que quiera escribirnos aquí a la atención de Olga y y y ya está muchas gracias a Rankia vale pues muchas gracias a muchas gracias a los asistentes muchas gracias a ti Pablo y recordar que el lunes 6 que viene a la misma hora a las 7 de la tarde volvemos a tener webinar exacto y ahí veremos un poquito el tema de vivir del trading a ver quién vive del trading y quién no exacto serán menos de los que creemos venga un saludo a todos un saludo hasta luego buenas tardes